Hola, queridos amigos, este es tu programa Por Tu Salud TV, esta es una emisión más. Hoy muy temprano nos dedicamos a grabar para ti este mensaje que espero sea de gran utilidad, manifestando que el látigo de la humanidad sigue siendo la diabetes. Es el mal del siglo y queremos invitarte a que con un poco de disciplina que le vayas imprimiendo más y más al problema de la diabetes, pues logres poco a poco vencerla y tener la oportunidad y la satisfacción de decir, pude vencer al flagelo de la humanidad, la diabetes. No es fácil, ni tampoco es para que se corrija el problema mañana, pero quedamos que si tú le imprimes importancia y disciplina a tu enfermedad, pronto podrías dejar la insulina y dejar de tomar tantas tabletas. Es muy importante el factor nutricional, pero bien asesorado, diciéndote paso a paso cuál es el mecanismo para que obtengas salud a través de la dieta, de la nutrición avanzada. Medicamentos, ejercicio, buen humor y sobre todo una actitud sumamente positiva te va a llevar al triunfo para que en un momento dado puedas tú vencer a la diabetes y no al revés como sucede en muchos casos, haciendo una estadística a más de los pacientes por las complicaciones mortales que contrae la llamada diabetes, la enfermedad del siglo. www.drgilfrías.com es mi página web, está a tu disposición, es la dirección de mi clínica y es la tienda virtual donde tú puedes en un momento dado, si no vives cerca de nosotros, contactar a través de una videoconferencia, presentarme los estudios correspondientes a tu enfermedad y podemos ayudarte enviándote por paquetería el tratamiento. Utilizamos fenomenales tratamientos de herbolaria científica auspiciada por un candidato al premio Nobel y por 36 científicos mexicanos. Esto no es un juego, no es un chiste. Yo veo que cada día hay pomposos diabetólogos y diabetólogas. Pero ¿de qué sirve que haya tanta especialización si el problema sigue creciendo y las complicaciones siguen mandando al panteón a los enfermos? Y ellos aseguran que la enfermedad es incurable. Consulten cualquier libro de medicina y vean la página correspondiente a la diabetes y la definición casi siempre es enfermedad crónico-degenerativa donde está afectado el páncreas que no produce la adecuada insulina y es incurable. Así lo definen todos los textos médicos. La situación es que afortunadamente los hallazgos clínicos de estos 36 científicos que yo les menciono nos conllevan al éxito para poder vencer a la diabetes si tú te lo propones, si tú lo aceptas y tomas la investidura de ser un paciente responsable y poder llegar a la orilla con una victoriosa solución a tu problema. La diabetes se puede revertir si tú te comprometes a hacerlo. Yo soy Juan Raúl Gil Frías, médico dedicado a la medicina regenerativa. Sí, utilizo células de páncreas. Sí, utilizamos muchos mecanismos para integrar un buen tratamiento. Pero no funciona si tú no te comprometes y eres un ser disciplinado. Respetas la dieta, haces ejercicio, tienes buen humor y tienes un optimismo excelente para poder vencer a esos genes que te están deteriorando y que se convirtieron por cierta herencia en diabetes por parte de tus familiares. No seas una víctima más. Márcanos 664-484-7628 y juntos podemos lograrlo. Hasta pronto y esto es un mensaje por parte de la Clínica de Medicina Regenerativa e Integrativa ubicada en la zona río de la frontera más grande del planeta, Tijuana. Hasta pronto.